Para una estrella como tú, presente a las verdaderas estrellas de este programa, un fuerte aplauso para Pichas y Cachas. ¡Hola! ¡Hola de nuevo! Hola. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, señora. ¿Ya vieron que tienen su réplica Martín en su cuna? Eso nos da mucho gusto. Tienen sus pequeños clones, le tienen preparado algo espectacular a la señora Paticha. ¡Claro! Estamos súper felices de que usted sea la madrida de nuestro programa número 100. Muchas gracias. Porque usted es la jefaza de mi vidaza. Y por eso, hoy hemos preparado esto que se llama... ¡Confeccionarios! Está muy fácil, señora bonita. Mire, nosotros vamos a hacerle unas cuantas preguntitas y usted nos tendrá que decir sí o no y por qué. Está bien. Adelante. Venga, entonces la primera pregunta es... Ya que sé muy bien, señora Pati, es... ¿Alguna vez ha agarrado a Nalgadas a un deportero por no haber hecho bien su trabajo? Sí, claro. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Qué no hizo? Sí, sí, sí. A Daniel Bisoño. Y te faltó más mano dura, Pati, porque se sale del huacán. ¿Y en qué forma? Y con guante de púas. Ya, sí, ya, no Nalgadas, sino con una varilla ya. ¡Para que aprenda! No, ¿sabes cómo lo amenazo? ¿Cómo? Con un vaso con agua. ¿Qué? ¿No se baña? No, independientemente del baño, imagínate lo que representa. Si tú en este momento estás como exacerbado, la única forma de controlarte es aventándote un vaso con agua. No, sí, ya me lo aventé yo solito hace rato. Mira qué fresco está aquí abajo. Empezamos tarde el programa. ¿Tú fuiste? Sí. ¡Qué bárbaro! No, no, no. No, no, no. Aquí arriba estás en crecimiento. Pero entonces así los voy a calmar, muchachos. ¡No, no, no! ¡Ven! Acá abajo está muy fresco. Ok, ok, ok. Bueno, vamos con otra pregunta, señora. Ok. ¿Es cierto que una vez se despertó en el clóset de una presentadora cubana en Miami? Sí. ¡Sí! ¿De quién? Esa sí no me la sabía. Pero les tengo que platicar la razón. La está bestiando. Pocas personas saben que soy sonámbula. ¿Ok? ¿Cómo, en serio? O sea, te levantas. Sí, me levanto, hablo, salgo, camino. Oye, que soy para Álvaro. Pase, Chapay, es sonámbula. Para todos. Y te pones a... O sea, ¿puedes tener una conversación? Sí, claro. Pero el que se pone como loco es el otro porque no tiene la menor idea de... Mira, ahorita te platico la anécdota en la casa de Cristina Saralegui. Sí. Vamos por partes. Ok, sí. Ok, bueno. Uno, punto y guión. En alguna ocasión la directora de Vanidades me invita a irme a trabajar a Miami para la revista Vanidades. Acá. Cristina y yo éramos reporteras de esta revista. Ella en Miami, yo en México. Me voy a Miami y Cristina me dice que por qué no me quedo a vivir en su casa con sus papás y sus hermanos para no estar sola en un hotel. Claro. Y le dije que sí. Llego yo a su casa. Grave error de Cristina. Pero siempre abierto, ¿eh? Siempre que duermo acompañada de alguien que no me conoce, les digo que soy sonámbula. Claro. Pues sí, qué susto. Ops, imagínate. Ahorita te cuento la de Álvaro. Y entonces, una noche, yo me despierto con los gritos de Cristina Saralegui diciéndome, pero... ¡911! ¡Adi, qué estás haciendo en el clóset! Pero eran tales los gritos que yo abrí los ojos y me di cuenta que estaba dormida encima de sus zapatos y abajo de la ropa. ¡Wow! O sea, arrugándole los vestidos carísimos. Y fastidiándole los zapatos. Entonces, bueno, me dio una pena tremenda y le dije, Cristina, a lo mejor no te dije que era sonámbula. Es un sonámbula. Pequeño detalle que se me olvidó, Cristina. Pero venga, Ficha, hazle la última pregunta, por favor. ¿Es cierto que alguna vez ha hecho llorar a un conductor de ventaneando por un regaño? Sí, claro. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A dos. Déjale a ti. Cuente, cuente. Y a Ricardo Casares. Ay, Ricardo. Pero bien, bien, yo ahí lo apoyo. Sí, 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 claro. Hasta lágrimas de sangre a los dos, se lo merecen los dos. ¡Pero es que de eso uno aprete! ¡Claro! Oiga, pero lloraron feo. ¿Pero qué? ¿Llorado es muy feo? Sí. Sobre todo, Daniel. Ah, ¿de qué? ¿Se imaginan a ese granotote? A ser como genruchito. Bueno, imagínate. Genruchito a los dos. Yo no me lo imagino llorando. Pues ya es que parece que es muy buena onda, pero con los regaños de la señora Pati enojada ya me imagino. Claro. Mi mamá siempre me dijo, quien te quiere te hará llorar. ¡Exacto! Ahí está. Es como una madre para ellos. Señoras y señores, pinchos y cachos. ¡Sí! 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 ¡Sí!